Llega fin de año y es el momento ideal para elegir objetos decorativos, para decorar tus fiestas o simplemente si querés renovar tus ambientes. Entonces no te podés perder la siguiente nota de la mano de Complementos. Bueno, hola gente de estilo propio. Estamos acá en Complementos. Primero, le quería contar un poco que esta es una casa de decoración, aparte que también es un estudio de diseño interior, en la cual ustedes pueden traer sus inquietudes, alguna consulta que nos puedan hacer y nosotros tranquilamente lo podemos asesorar. Ustedes van a poder observar dentro del negocio que tenemos un poco de obras de arte, artículos para decoración, tenemos mobiliario, diseñamos a medida. Así que cualquier consulta que tengas se pueden acercar. También pueden aprovechar todos los descuentos que tenemos en estas dos últimas semanas, que es el 20% de descuento en todo lo que sea artículos navideños. Van a encontrar pelotitas de todos los colores, accesorios para el arbolito, papá Noel, llenos, o sea, varios artículos que lo pueden aprovechar. Bueno, otra cosita más que le quería comentar es que el estudio realiza toda clase de eventos hace más de dos años y medio, casi tres ya, que me dediqué a toda clase de eventos corporativos e institucionales, casamientos, fiestas de 15, en general. O sea, es un rubro que opté por una cuestión de que en el mercado me parece que hacía falta el tema de mostrar nuevas ideas, tendencias. Así que si ustedes tienen también alguna consulta para hacernos, tranquilamente se pueden llegar al estudio. Los invito a todos que pasen por el estudio, que queda en la San Juan 691, complemento. Y bueno, desearles muchas felices fiestas, ha sido un año bastante movidito, tuvimos muchas sorpresas, pero bueno, ya se está acabando. Así que tranquilamente pueden pasar por el estudio y muchísimas gracias a la gente de estilo propio.